King Records King Records King Records Y me gritan mujeriego Yo la saco a bailar aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones pa' la tierra del Peñal Mujeriego, me gusta vacilar Mujeriego, yo te saco a bailar Mujeriego, la vecina está buena Mujeriego, yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro, eso Esa sardina está como buena Esa la hicimos pa' que bailen las niñas La señora, los manes y las tías Todo el mundo, dime eso De Ryan Castro, King Castro, el cantante del gueto Que chimba eso De regalito de navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías Capital Music Bum, 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 bum Que te adoro Y que desde que te fuiste mami estoy solo Recuerdo la tarde en el muerto del estado del tesoro Terminado en mi acto haciéndonos de todo Ambeo los videos que tengo de ti Me vengo por ti Me vengo por ti extrañando tu cuerpo Lo que es lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enterar Mirándome como cuando la conocí Pegadita contra la pared Esta noche solo de paz